Hoy Sueños a nuestro alcance No somos máquinas También nos brotan lágrimas Hoy Pero nunca miramos para atrás Queremos comprender Sin molestar, sin ofender Hoy Hoy tenemos mucho en que creer Somos muchachos de hoy Has de venir con nosotros hoy Pintamos luces en la ciudad No te lo pienses, te gustará Hoy por hoy Somos un soplo de libertad Un aire nuevo que respira Y los amigos que tú no tienes Somos muchachos de hoy Somos muchachos de hoy Muchachos de hoy Hoy tenemos algo en que creer Decimos la verdad Decimos la verdad Y estamos altos de esperar Hoy Somos viento que sopla sin cesar Debemos transmitir Nuestro entusiasmo por vivir Hoy con nosotros es fácil sonreír Hoy con nosotros es fácil sonreír Somos muchachos de hoy Un aire nuevo que respira Un aire nuevo que respira Y los amigos que tú no quieres Muchachos de hoy Muchachos de hoy Muchachos de hoy Muchachos de hoy No te lo pienses, te gustará No te lo pienses, te gustará